Nos escuchas y te escuchamos. Comunicación en todos los sentidos. Radio Sónica. La radio más escuchada de internet. Estás escuchando Café con Lube con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Lube por Radio Sónica. No se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos... Hola, hola, hola. Esto es Café con Lube. Arrancando un lunes más, una semana intensa. América Latina no tiene respiro. Tuvimos una importante reunión del Grupo Puebla en la Ciudad de Buenos Aires con 32 referentes progresistas de la política latinoamericana. Y en ese marco celebrábamos la libertad de Lula, algo que no terminamos de festejar y de alguna manera alegrarnos cuando tuvimos las catastróficas noticias que estamos viendo en el minuto a minuto de la situación de Bolivia y el golpe de Estado. Vamos a estar hablando con Ariel Basteiro, que ya lo estamos llamando para tener más información sobre la situación de este momento en Bolivia. Él fue el ex embarjador argentino de Cristina Kirchner en aquel país. Y también hoy vamos a estar hablando con Daniel Arroyo, que es probablemente el ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández y que nos va a contar un poco más sobre el pacto social, la mesa contra el hambre y por supuesto también de qué sucedió en la reunión de la CGT del otro día, qué conversaciones se están teniendo con empresarios y con sindicalistas. Así que esto es un poco el panorama que vamos a tener hoy. Bueno, lamentablemente Basteiro lo vamos a tener que esperar un poquito después porque me dijo que salía al aire 15.30 en C5N, pero se ve que cambió el plan. Vamos a intentar entonces comunicarnos con Daniel Arroyo para empezar el programa, si es factible y por supuesto vamos a compartir con ustedes la información que tenemos de esta semana que va a ser muy activa. Mañana hay una importante jornada en la Universidad de Itela, donde vamos a estar hablando de género y constitución, mujeres abogadas, mujeres defensoras de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, a 25 años de la reforma constitucional y a 50 años de los importantes tratados internacionales en materia de derechos humanos en la Convención Interamericana. Por supuesto vamos a estar también muy activamente en estos días, siguiendo los acontecimientos de la reunión que va a tener lugar en Tucumán, de todas las asambleas ambientales, eso va a ser el sábado y el domingo, y también vamos a estar siguiendo un foro de feminismo popular que va a tener lugar en Santiago del Estero. Por el otro lado, estamos preparando o seguimos articulando la multisectorial de las mujeres. Como ustedes saben, tuvimos una reunión preparatoria, ya hay un borrador, todas las organizaciones de mujeres y las personas interesadas en que les compartamos la información de esta multisectorial de las mujeres para ser parte del debate, del pacto social, de la mesa contra el hambre, se pueden contactar con nosotras a través de las redes sociales. Vamos a estar teniendo una próxima reunión el día 19 de noviembre y por supuesto nos gustaría que estén todos presentes. El 19 de noviembre en el Senado de la Nación, 17 horas, celebramos, conmemoramos los 30 años, el 30 aniversario de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Recordemos que en 1989 éramos un grupo de jóvenes de distintas vertientes políticas, pero con la claridad de pensar que teníamos que articularnos para defender los derechos de las mujeres jóvenes. En principio empezamos trabajando los temas del primer empleo, los derechos sexuales y reproductivos, el contacto de las mujeres con la naturaleza y allí se fundó la Asociación de Mujeres Jóvenes. Después nos transformamos en el Instituto Social y Político de la Mujer. Alrededor de 1993 se creó el Instituto Social y Político de la Mujer, con quien compartimos todas las peripecias de los encuentros nacionales de mujeres, pero fundamentalmente los encuentros internacionales feministas, las reuniones globales, las cumbres de Cairo, de Beijing y su seguimiento. Y luego, más recientemente, creamos la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. En todo ese trayecto llevamos 30 años de construcción social y política de las mujeres y de los derechos humanos en la Argentina. Por eso es tan importante que nos puedan acompañar. Vamos a estar conmemorándolo el día 19 de noviembre a las 17 horas en el atrio del Senado de la Nación, la entrada por Hipólito Yrigoyen 1851. Y vamos a entregar una serie de premios a organizaciones que son referentes de los derechos humanos y que han sido nuestra fuente de inspiración, especialmente a Alita Boitano, que la vamos a reconocer con un premio que da el Senado de la Nación, gracias a la senadora Odarda, se le va a dar Alita Boitano, el premio Juana Zurduy. Después van a estar Abuelas de Plaza de Mayo, la gente del CELS, la gente de Correpi, la gente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. También vamos a estar reconociendo a personalidades de distintos ámbitos por distintos derechos, por el derecho a la vivienda, al arquitecto Rodolfo Livingston, por el derecho a la cultura, a la cantante Susana Rinaldi, a algunas iniciativas que son más nuevas en el tiempo, pero que también celebramos, como los jóvenes por el clima o las actrices argentinas. Es decir, un sinfín de personalidades que obviamente estamos tratando de reconocer como nuestros predecesores o como nuestros compañeros de lucha a lo largo de estos 30 años. Entonces, recordemos la actividad de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos el día 19 en el Senado de la Nación a las 17 horas. La reunión de la Multisectorial de las Mujeres el día 20, preparándonos con un texto definitivo para un lanzamiento de la Multisectorial el día 5 de diciembre. Y bueno, después vamos a tener otra actividad que convocan amigos de distintas asambleas ciudadanas de Buenos Aires que se llama Pensar Ciudad, que eso va a ser el día 23 de noviembre, en Moreno 35-32, lo organiza la Manzana 66 y la CTA Capital. Pero bueno, volviendo a los temas de la actualidad, seguimos con mucha atención y expectativa la segunda reunión del Grupo Puebla. Estos son 32 referentes progresistas de América Latina y el Caribe que se reunieron primero en Puebla, que dio origen al nombre del grupo, y después en este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Entre otros, tuvimos el honor de escuchar los discursos no solo del presidente electo Alberto Fernández, sino también de Dilma Rousseff, de personalidades de la política de México, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, y por supuesto la noticia, la buena noticia de la liberación de Lula en el Interim durante que se realizaba esta reunión, y la mala noticia de los pasos y la situación institucional en Bolivia. La situación de Bolivia es bastante compleja, lamentamos muchísimo que el gobierno argentino no haya tenido una reacción rápida llamando a la institucionalidad después de este golpe de Estado, que niegue que haya un golpe de Estado. Incluso escuchamos al embajador argentino en Bolivia y a algunos otros ministros del gobierno de Macri asimilar la situación del golpe en Bolivia a lo que sucedió con De la Rúa y su salida anticipada del gobierno. Digamos que en el caso de Evo hubo una intervención directa de las Fuerzas Armadas, una orden de aprehensión del presidente en ejercicio, más allá de toda la discusión que se puede dar en torno a las condiciones de la elección y las irregularidades que había detectado la OEA, a lo cual el presidente Evo Morales ya había planteado la necesidad de una nueva elección y había aceptado que esto atravesara por carriles institucionales. En este momento Bolivia está en vilo, no hay presidente, está Acéfalo, la que tendría que asumir en el orden sucesorio, que pertenece a la oposición, no tomó todavía el cargo, no se le aceptó la renuncia y lamentablemente las voces que escuchamos son las de los golpistas, que obviamente se juegan allí un montón de cuestiones que tienen que ver con los conflictos de interés. Recordemos que este Camacho, que es uno de los líderes, entre comillas, de la oposición golpista, fue uno de los más afectados por las modificaciones estructurales que hizo Evo Morales cuando con la ley de hidrocarburos nacionaliza y le quita los negocios y la explotación a estas empresas de este hombre. Pero bueno, en instantes no más, si podemos, vamos a retomar la comunicación con Ariel Basteiro, que nos había prometido salir al aire, pero ahora estaba en otro programa, y nos cambió y nos trastocó un poquito porque lo teníamos a Daniel Arroyo comprometido para después de las 15.30. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos con Más Café con Lugar. Quiero tener tu cuerpo, quiero que quieras besarme, quiero dejar de andar por la vía, quiero subir al tren y sentarme, quiero vivir la vida tranquilo, cada segundo quiero tocarlo, quiero atestar las redes de amigos y cuando quieras eliminarlo, quiero, quiero, quiero. Quiero sentirme vivo, quiero salir a gritarlo, quiero comer a la carta y que el mozo me traiga el vino y me haga probarlo, quiero decirle que está picao, que este pingüino no es de mi agrao, quiero que entiendo a que no habrá propina y del trapito haber escapao, quiero, quiero, quiero. Quiero andar por la vía y que el motor más me toque bocina, quiero vivir colocado, quiero vivir de grande como me han criado, sin hermano y mi padre me han acostumbrado, a que todo lo que yo quería, como por arte de magia veía, hoy que quiero acomodar mi vida y que mi padre me ha cortado el hilo, ya no sé quién elevar mis pedidos, soy un malcriado, quiero que cuando abra los ojos salga el sol y se ponga en la siesta, que vuelva a salir por la noche, cuando me duerma desaparezca. Quiero en mi cumpleaños, una fiesta sorpresa, pero quisiera enterarme antes para poder ordenar la pieza, quiero, 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 quiero. Quiero andar por la vía y que el motor más me toque bocina, quiero vivir colocado, quiero vivir de grande como me han criado. Bueno, estamos en Café con Luber, con toda, toda, toda la actualidad. No quiero dejar de mencionar que en este momento está una importante marcha en el obelisco, en apoyo y solidaridad al gobierno boliviano que renunció al gobierno de Evo Morales y especialmente al pueblo boliviano, en solidaridad al pueblo boliviano frente a la situación de desastre institucional por la que están pasando. Y por supuesto también contarles que en este minuto en el Hotel Baháhuacán hay una reunión, están reunidos sus integrantes de la cooperativa porque pesa sobre ellos nuevamente la situación crítica de un posible desalojo inminente que les impide trabajar y que de alguna manera viene generando incertidumbre por parte de sus trabajadores y de sus familias. Hemos pasado varios momentos de zozobra, tratamos de comunicarnos también con ellos ahora, pero como estaban en reunión no podían salir al aire y suponemos que esto va a tener algún tipo de decisión, de movilización para tratar de impedir una vez más que sean desalojados. En otro orden de cosas les quiero compartir que por pedido de la revista Ambiental les estoy comentando un fallo que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, el fallo de la jueza Liberatori en materia de incineración. Ustedes recordarán que la Ciudad de Buenos Aires sancionó hace más de 13 años una ley muy importante para la ciudad, la ley 1854, que se hizo con la participación social de los recicladores urbanos por impulso de Greenpeace y de muchas organizaciones ambientalistas, ley que se llamó Ley de Basura Cero. La Ciudad de Buenos Aires la viene incumpliendo sistemáticamente y no cumplió con las metas fijadas en esa ley. Si bien el gobierno de la ciudad en la gestión de Macri y en la de la RETA invirtió muchísimo dinero en la instalación de plantas especialmente para los residuos y especialmente para el tratamiento de los residuos áridos y para recibir la recolección de residuos húmedos mezcladas con sólidos y hacer un tratamiento de esos residuos y separar, la verdad es que no se invirtió adecuadamente en campañas de concientización eficaz para la separación en origen. Si bien el gobierno de la ciudad dice que hay una doble contenerización en todos los barrios, podemos verificar que en muchísimos barrios hay todavía faltante de contenedores diferenciados y sobre todo estuvimos haciendo un recorrido con motivo del Congreso de ASIC a la Villa 20 y pudimos verificar la existencia de basurales a cielo abierto, la ineficaz recolección de residuos en las villas, la falta de doble contenedores en todos los perímetros y al interior de las villas. Eso habla de que la ciudad de Buenos Aires está todavía en pañales para decir que efectivamente tiene doble contenerización en todos los barrios. Un poco con motivo de esto estamos escribiendo porque después de esa ley incumplida, el gobierno de la ciudad, reconociendo su incumplimiento, sancionó una nueva ley que de alguna manera pretendía meter de vuelta el procedimiento de la incineración, procedimiento que estaba prohibido por la ley de basura cero. Esta ley fue sumamente cuestionada, hubo movilizaciones, intervenciones de los recicladores y de las organizaciones ambientales en contra de esta nueva ley. Sin embargo, la ley se sancionó violando la Constitución sin audiencia pública, sin procedimiento de doble lectura, con mayoría simple, a pesar de que la Constitución exige una mayoría agravada. Y eso llevó a que varias organizaciones iniciaran amparos, juicios de amparo colectivo, tres juicios de amparo colectivo por parte de FARM, de Greenpeace, del Observatorio de Derechos de la Ciudad y de la Federación de Recicladores y Cartoneros. Dicho esto, el fallo de la jueza Liberatori, además de establecer una medida cautelar para decir que hasta que no termine el juicio no se pueden instalar incineradores y además, o salvo que sancionen una ley con doble lectura, audiencia pública, estudio de impacto ambiental, etcétera, Lo interesante es que también reconoce todas las violaciones a los principios ambientales de prevención, de precaución, de congruencia, de participación ciudadana. Alega y cita no solamente la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad, la Ley General del Ambiente, sino que cita tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados en materia ambiental y sobre todo los compromisos asumidos por la Argentina en la Conferencia Mundial de Río en materia ambiental. Todo esto para decir que ha sido una deleznable actitud la del gobierno de la ciudad, habiendo incumplido la obligación de dictar un código ambiental desde la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, que estipulaba que teníamos que tener un código ambiental, habiendo violado la manda constitucional de un código ambiental, encima comenzar a sacar leyes ambientales que son regresivas, o sea que van para atrás, o sea que ponen estándares peores que las anteriores, encima hacerlo sin doble lectura, sin audiencia pública, sin estudio de impacto ambiental. Pero bueno, el fallo ha sido apelado y si bien vamos a hacer un comentario elogioso de esta sentencia, es dudoso que termine aquí en la primera instancia porque ya hay una apelación y vamos a ver, dependiendo de cuál sea la sala que toque, a dónde termina el fallo o seguramente terminará en el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que esperemos que esta vez se ponga las pilas para tener una mirada de cuidado del ambiente y de la salud de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. En otro orden de cosas, recordemos que esta jueza liberatoria es la misma que fue cuestionada y denunciada por usar lenguaje inclusivo en sus sentencias. Esta sentencia también utiliza lenguaje inclusivo en el capítulo en que cita a los jóvenes por el clima y a Greta Sundberg pidiéndoles disculpas a las futuras generaciones por la política ambiental desacertada por esta ley regresiva en la Ciudad de Buenos Aires, pero ella había usado ya el lenguaje inclusivo por primera vez en un fallo sobre falta de vacantes en las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. También, como se trataba de los derechos de las niñas, niños, niñas, adolescentes, ella toma este lenguaje particularmente porque es el lenguaje de los propios destinatarios del fallo en la medida en que es un fallo que defiende sus derechos al acceso al vacante a las escuelas. Y lo que decíamos el otro día es que justamente fallos tan importantes como el de falta de vacantes en las escuelas o el de incineración, en definitiva, por el sexismo, la misoginia de algunos periodistas o de algunos medios de comunicación, se termina discutiendo sobre el lenguaje en lugar de discutir o de transmitir un debate serio sobre el fondo de la cuestión. Pero bueno, pasando a otro tema, estuvimos siguiendo de cerca la reunión de los sindicalistas con Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández, al volver de su gira mexicana, como uno de los principales y primeros actos a su regreso, fue recibido por todos los secretarios generales de la CGT Unificada. Esto es un avance importantísimo en el sentido de la consolidación de una única fuerza de los y las trabajadores. Recordemos que hay diálogo, no solamente entre las varias CGT que se han unificado, sino también con la CTA. Y es muy importante esta unidad en la acción de criterios de cara al pacto social. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el rol de la CGT? La CGT planteó que obviamente no va a hacer paros, que no va a tener una actitud de conflicto con el gobierno de Alberto Fernández. Veremos cuánto tiempo dura esa actitud. Y en contraposición a eso, la voz de Grabois y de algunos movimientos sociales salieron a decir que hay una mecha corta, porque tal vez, probablemente, ellos estén representando a algunos sectores que están en donde el zapato más aprieta, personas que están absolutamente precarizadas y fuera de toda estructura, no solo sindical, sino de cobertura social, de cobertura médica. Esto pasa fundamentalmente con los datos e indicadores que estamos viendo, impacta particularmente en las mujeres y en las mujeres jóvenes. O sea, de todos los indicadores desastrosos con el que el gobierno de Macri va a dejar el gobierno, esto es récord de inflación, récord de desocupación, récord de pobreza, récord de deuda, particularmente en lo que hace a la brecha entre varones y mujeres, esta brecha se ha ampliado. Esto es un proceso constante a lo largo de la historia argentina, cada vez que hay momentos críticos que se vinculan con la economía o con la situación social, la brecha que nunca desapareció se agudiza impactando más fuertemente a las mujeres, que además somos las que realizamos dos tercios del trabajo, si se computa el trabajo no solo remunerado, sino también el no remunerado. Y por supuesto, en este caso, según los datos y estadísticas del último semestre que hay datos válidos o computados, el impacto sobre todo se da en las mujeres jóvenes, en las ni ni, en las que ni estudian ni trabajan y que por supuesto son las que están en peores condiciones. Así que esta situación no se correlaciona demasiado con la foto que vimos de los sindicalistas, porque si bien sabemos, conocemos y estamos en diálogo permanente con las mujeres sindicalistas de varios sindicatos muy importantes, algunos sindicatos encabezados por mujeres o con mujeres en lugares muy importantes, como es el caso de judiciales de Citraju, como es el caso de las trabajadoras de casa de familia con su histórica dirigente, Lorenza, y en muchos gremios las mujeres somos mayoría o más de la mitad, eso no se veía reflejado en la foto final de los secretarios generales con Alberto Fernández del otro día. Y para nosotras es fundamental que haya paridad en la mesa sindical, en la mesa de los y las trabajadores junto con los empresarios, por eso impulsamos esta multisectorial de las mujeres para que haya una interlocución y un diálogo con otras organizaciones de mujeres, pero que también haya gabinete paritario en el Ejecutivo, paridad en los ámbitos sindical y empresario en la representación para estos diálogos, también que se cumplan con las leyes vigentes, hay una ley de cupo sindical que establece que tiene que haber mujeres en las conducciones de los sindicatos que no se cumple, y también la ley de cupo sindical establece que tiene que haber mujeres en las paritarias, las que llamamos mujeres paritarias, que tienen que estar sentadas a la mesa de discusión de los convenios colectivos, y fundamentalmente las investigaciones demuestran que cuando hay mujeres paritarias en la mesa de discusión de los convenios colectivos, lo que también sucede es que cambia el contenido de lo que se discute, y no va a ser solamente las cuestiones salariales, sino también otras condiciones que tienen que ver con el cuidado de las personas, los servicios de atención y cuidados, por ejemplo, que haya educación inicial de niños, niñas y adolescentes, que haya educación inicial desde los 45 días, que haya licencias indistintas por paternidad y maternidad, que haya licencias por el cuidado de familiares a cargo, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Entonces, bueno, estos temas tienen que estar en esa mesa social de la discusión, protagonizados por las propias mujeres, lo mismo hemos estado charlando y trabajando con las personas con discapacidad, que también tienen una agenda que fue para atrás durante estos años y que hoy tiene que volver a estar puesta en las primeras líneas de la discusión, básicamente porque se quitaron subsidios, se quitaron medicamentos, se quitaron vacunas que previenen determinadas enfermedades que son discapacitantes y cuando terminaba el gobierno de Cristina Kirchner, la discusión de las personas con discapacidad era para tener un cupo laboral en empresas, para que se cumpla el cupo laboral de discapacidad en el Estado, pero hemos visto que hay un retroceso, que cuando estábamos peleando para que sea compatible la pensión por discapacidad con un trabajo digno, ahora nos encontramos con que las personas con discapacidad no solamente no tienen compatibilidad entre la pensión y el trabajo digno, sino que a muchos les han quitado las pensiones. Así que volveremos a la carga con la lucha por los derechos pendientes, pero también para reestablecer los derechos que están en este momento en discusión o en vilo y que fueron un verdadero retroceso. Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música y enseguida volvemos a ver si podemos lograr la comunicación con nuestros invitados. Basteiro vemos que sigue en C5N, así que no va a poder ser, pero vamos a insistir con Daniela Arroyo. Basteiro vemos que sigue en C5N, así que no va a poder ser, son gusanos, son voraces, son de los que no tienen piedad. Qué fácil y cobardes apostar con vidas ajenas, año tras año perfeccionando el engaño, mientras que uno se deja engañar. Gente fea disfrazada, con caras bonitas arregladas, que por hacer sus negocios venden a sus hermanos sin pensar. Es un partido más, que perdió tu libertad, vas dejando entrar las ideas de ese gran Chacán. Te quieren engañar. 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 Año tras año perfeccionando el engaño, mientras que vos te dejes engañar. Es tan viejo como el hombre. Una mano muestra, la otra esconde. Ya sabes el truco y sin embargo, te lo están haciendo, te lo están haciendo. Es un partido más, que perdió tu libertad. Vas dejando entrar las ideas de ese gran Chacán. Te quieren engañar. Te quieren engañar, te vuelven engañar. Te vuelven engañar. Te vuelven engañar. Te vuelven engañar. Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café Estás escuchando Café con Uber Con la conducción de María José Lubertino Toda la actualidad Con una mirada diversa y feminista Café con Uber Por Radio Sónica Bueno, les cuento que En la semana próxima A todas las que sean profesoras De la Facultad de Derecho Vamos a tener Nueva jornada De red de profesoras de la Facultad de Derecho O sea, por un lado Este miércoles, 18 horas Facultad de Derecho de la UBA Tenemos reunión de las profesoras de Derecho Todas las que se quieran sumar Pueden venir al Instituto Gioja Este miércoles Y vamos a estar haciendo una jornada Por el tema de violencia contra las mujeres El martes 26 de noviembre Recordar que el 25 de noviembre Es el día de lucha contra la violencia contra las mujeres Asimismo Quiero compartirles Que estamos Muy preocupados Porque Íbamos a participar De la cumbre ambiental Que iba a tener lugar en Chile Los primeros días de diciembre Sin embargo Esta cumbre la han pasado Para España Con lo cual Realmente muchísimas de las organizaciones sociales Culturales Que íbamos a viajar a Chile Para hacer el seguimiento De los acuerdos De los ODS Vinculados a los temas ambientales Del seguimiento De El acuerdo de París Del cual ahora además Activamente Estados Unidos Se está retirando Tenemos la preocupación De que no vamos a viajar a España Y se hace bastante difícil Hacer un seguimiento A distancia ¿No? Otras actividades Que les quiero compartir Es que Va a haber plenario nacional De la campaña Por el derecho al aborto En la ciudad de Buenos Aires Los días 7 y 8 de diciembre Y también Que vamos A hacer El 5 de diciembre Dos actividades Todas las organizaciones No gubernamentales De todo el país Que se quieran Adherir Agregar Participar De la comisión De equidad de género De la cancillería Argentina Pueden enviarnos Un mail Solicitando Incorporarse Y También Pueden venir El día 5 de diciembre De 15 a 17 30 horas En el palacio San Martín De la cancillería Argentina Vamos a tener Un plenario El último plenario Del año Ese mismo día A las 18 horas Vamos a estar En la facultad De derecho De la UBA Haciendo La segunda parte Del conversatorio Sobre historia Del feminismo En la Argentina En este caso Nos van a estar Acompañando María Alicia Gutiérrez Juliana Marino Y también Y también Nos va a estar Acompañando Marcela Durrié Vamos a estar Hablando Especialmente De los temas Que tienen que ver Con la historia De las mujeres Desde 1990 Hemos intentado Hemos intentado En varias oportunidades Retomar El hilo De la historia De las mujeres Y de las feministas En América Latina Habida cuenta De que La explosión El estallido De la ola verde Del ni una menos De la campaña Por el derecho Al aborto Puso en sintonía Con este movimiento De mujeres Y este movimiento Feminista A muchísimas Jóvenas De De distintas Procedencias Pero muchas De ellas Desconocen Lo que fue La historia Del movimiento De mujeres Tanto En el siglo XIX Como en el presente Por eso Tuvimos una charla Muy interesante Con Mabel Bellucci Para analizar La década Del 70 Y el 80 Y ahora Vamos a continuar En esta nueva Etapa En este nuevo tramo Con Estas cuatro Invitadas Marcela Durríez Juliana Marino María Alicia Gutiérrez Y yo misma Que les vamos a estar Contando un poco Todo lo que fue La constitución Y la constituyente Nacional En 1994 Les vamos a estar Contando Lo que fue La creación De la red De feministas Políticas En el encuentro Feminista Latinoamericano Y del Caribe De San Bernardo De 1990 Y vamos a estar Compartiendo con ustedes También todo lo que fue La génesis De la campaña Por el derecho Al aborto En el año 2005 Y sus antecedentes De la comisión Por el derecho Al aborto De la organización Madel Con las que Trabajamos Y enfrentamos También Las embestidas De los grupos Católicos Más ultramontanos Cuando nos querían Bloquear Los anticonceptivos Los anticonceptivos De emergencia Cuando querían Poner en la Constitución Nacional La cláusula Para impedir El aborto En los casos En todos los casos Así que bueno Un poquito Esa es El El tenor De lo que va a ser Nuestra Nuestra charla En la facultad De derecho El día Recordemos Cinco de diciembre A las Dieciocho Horas Entonces Repasando La agenda Calendario De esta Semana Que promete Ser Bastante Intensa Vamos a estar Mañana En la Universidad Torcuato Ditela Con género Derecho Constitucional Y derechos Humanos A 25 años De la Constitución Nacional Eso arranca A las 11 De la mañana Allá en la Sede de la Calle Figueroa Alcorta De la Ditela Vamos a estar El Miércoles Con la red De profesoras De la Facultad De Derecho De la UBA A las 18 Horas En el Instituto Gioja De la Facultad De Derecho El Día Jueves Vamos A estar Con la Presentación De un Libro Que se Llama Somos Belén Un Libro De Ana Correa Que Cuenta En el Salón De Actos De La Facultad De Derecho Este Caso De Belén Que tantas De nosotras Hemos seguido En relación Al derecho Al aborto Y que Narra La historia De Belén La historia De los médicos Y todas las situaciones Vinculadas al derecho Al aborto En En una Provincia Argentina En condiciones De precariedad Y donde La obstrucción Por parte Del Sistema Vigente Llevó A una Situación De riesgo No solo A la niña Sino también A los Médicos Que estaban Involucrados En el caso Después Viernes Y sábado Y domingo En Santiago Del Estero El foro Feminista Popular Que termina Con una marcha De la diversidad Sexual En Santiago Del Estero El sábado Y el domingo La reunión De las asambleas Ambientalistas En Tucumán Y también Voy a estar Dando una charla Un panel Sobre el lugar De las mujeres En la construcción De un proyecto Popular Desde feminismos Y prácticas Populares Esto voy a estar En En Las comunas En una de las comunas Dando esta charla Y voy a poner En las redes sociales Cuál es la dirección Exacta Pero La calle se llama Paz Soldán Al 5200 Eso voy a estar El día Sábado A las 16 horas Y bueno Después El lunes Es feriado Así que Vamos a repetir Aquí Algunos de los programas En la radio Pero lo más importante Es nuestro Super festejo En el Senado De la Nación El martes 19 No se olviden Martes 19 17 horas Vamos a estar Conmemorando Los 30 años De la Asociación Ciudadana Por los Derechos Humanos Junto con Mónica Capano Con todo el equipo Actual de la Asociación Ciudadana Pero también Con Carolina Ciancio Con Fernando Gallo Con los que fueron Equipo en los años Anteriores Y con las pioneras Y fundadoras Nos va a visitar Patricia Gómez Vamos a estar también Con Claudia Derecha Algunas de las que Estuvieron en aquel 1989 Cuando empezamos A reunirnos Las mujeres jóvenes Para defender Nuestros derechos humanos Y bueno Quienes quieran Sumarse a la Multisectorial De las mujeres Se pueden poner En contacto Con nosotras A través de las Redes sociales Porque nuestra Próxima reunión Cerrá el día 20 Y vamos a estar Pensando Ciudad El día Sábado 23 En Moreno 35 32 Respondiendo A la convocatoria De la CTA Y de la Manzana 66 Bueno Vamos a seguir Atentos Lo que pase En Bolivia Obviamente Aquí hay una Responsabilidad Institucional De la OEA También En garantizar Que continúe El proceso Adelante Pero es fundamental Garantizar La integridad Física Y la vida No solamente De Evo Morales De García Niñera Sino también De todos los Funcionarios O exfuncionarios Y de todos Los militantes Del MAS Recordemos Que estaban La mayoría De ellos Alojados En la Embajada Mexicana Porque México Había ofrecido Asilo A diferencia A diferencia De las Respuestas Que tuvieron Otros Países De la Región Como en el Caso De la Argentina Que no Reconocieron Esta Situación Como un Golpe De Estado Y que Y que Lo asimilaron A lo Que fue La salida Del gobierno De la Rúa Cosa Que Verdaderamente Dista Bastante Porque en este Caso Hubo Una manifiesta Intervención De las Fuerzas Armadas Y por supuesto También Algunos Sectores Racistas Algunos Sectores Conservadores Eclesiásticos Neoconservadores Fundamentalmente Los líderes De este Golpe Los que están Hablando En los medios De comunicación Entre otros Este Camacho Son Los sectores Que se habían Perjudicado Con muchas De las Reformas Estructurales Que hizo Evo Morales Durante Su gobierno Y por supuesto No se han Quedado Tranquilos Durante Todos Estos Años Pero Este Golpe Tiene Un Tufo Fuertemente Presentemente Militar Pero también Eclesiástico Y de sectores De la Economía Que Obviamente No No les Caía en gracia Un gobierno Que Logró Modificar Los indicadores De Sociales De pobreza De alfabetización Que hizo Una verdadera Transformación De Bolivia Y como Le gusta decir Alberto Fernández Con un presidente A la cabeza Que se parece Más a la mayoría De los bolivianos Esto Obviamente Nos va a tener Preocupados Y consternados Pero no nos tiene Que hacer perder Revista Que también Hay elecciones En Uruguay Hay un Balotage El día 24 En Uruguay La segunda vuelta Bastante Peleado Por lo tanto También A todos Los Seguidores De nuestro Programa Uruguayos Uruguayas Que estén En condiciones De votar Recordemos Que en Uruguay Tienen que Trasladarse Físicamente Porque no pueden Votar Desde el extranjero Pero la gente Del Frente Amplio Tenía una comisión Tiene una comisión Que tenemos Sus teléfonos Disponibles Para aquellas personas Que quieran Viajar Para facilitarles El viaje Hasta Su ciudad O su Distrito De origen Para poder Votar El día 24 Es muy Importante Garantizar En Uruguay Para también La estabilidad En la región Frente a la situación De inestabilidad En Chile Frente A la presencia De Bolsonaro En Brasil Que Que se pueda Lograr La La elección El balotage En En Montevideo A favor Del Frente Amplio Bueno Nos estamos comunicando Basteiro Sigue en C5N Y Daniela Arroyo Nos acaban De atender El teléfono Pero nos dice A pesar de que se había Comprometido con nosotros De salir 1530 Lo estuvimos llamando Intensamente Por segundo Lunes consecutivo Nos dicen Nos dicen que ahora Está en una reunión Este Vos le dijiste Que estábamos Al aire Y le dijiste Ok Bueno Es así Amigos Amigas Vamos a Seguir insistiendo Para que en Próximas Ocasiones Podamos salir Al aire Con ellos Y bueno Por nuestra Parte Vamos a Trabajar Para que las Mujeres Estemos Presentes En la mesa De debate De este pacto Social Y fundamentalmente A través de esta Multisectorial De las mujeres Queremos dar voz No solamente A las Sindicalistas A las Empresarias A las Pymes Sino también A las Mujeres De organizaciones De mujeres Que vienen Trabajando Por el Cuidado De otros Y otras Un tema Que debería Estar En la Agenda Por suerte Daniela Arroyo Lo ha Mencionado Como parte De su Programa Básico Del punteo Que en varias Ocasiones Nos ha Manifestado Que serían Las medidas Prioritarias Está Un programa De cuidados Pero bueno Hay que ver También Como en esa Operativización El programa De cuidados Implica Reconocimiento Del trabajo De las mujeres Porque el Cuidado De otras Personas Niños Niñas Adultos Mayores Personas Con discapacidad Además de ser Una tarea De amor En muchos casos Es una tarea Es un trabajo Y debe ser Remunerado Eso también Podría ser Por parte del Estado Una fuente De ingresos Pero también No cualquier Persona Está en condiciones De saber cuidar O cuidar O sea Que habría que Implementar También La capacitación De personas Para llevar Adelante Tareas De cuidado Y o La profesionalización En muchos casos De tareas Que son Más Delicadas Como en el caso Del cuidado De los niños El caso Del cuidado De adultos Mayores En determinadas Situaciones O de personas Con discapacidad Así que Queremos Hablar Y profundizar Un poquito Con él Todos estos temas En este momento También Varias de nuestras Amigas Y compañeras Están En reunión Del Parla Sur Era creo Que la última Reunión Del año Del Parla Sur Con este mandato También allí Este Hay un interrogante De cómo va a seguir El Parla Sur Y la representación Argentina En el Parla Sur Porque recordemos Que ya debía Pasarse A una elección Directa Y sin embargo El gobierno Nacional De Macri No convocó Junto con las otras Elecciones Que se celebraron La justicia Le ordenó Convocar A las elecciones Directas Pero Es difícil Que con todo El gasto Que supone Una elección Se convoque Una elección Directa Habiendo ya Transcurrido Todas las Todas las Elecciones Hasta ahora Nacionales Por eso Me parece Súper importante Que podamos Volver sobre estos temas La semana próxima Con algunos invitados En directo Acá en el piso O la otra Porque el lunes Próximo es feriado Pero estos son Un poco Los temas De preocupación Que en un momento Tan delicado En el plano Este Internacional Latinoamericano Y del MERCOSUR Es fundamental Para nosotros Este Poder Conversar Con los protagonistas Y las protagonistas Así que bueno Estamos A la espera Insistiendo Con Basteiro A ver si antes En los últimos Minutitos del programa Si podemos hablar Con él Bueno No Sigue al aire Bueno La verdad ¿Eh? Pero no puede hablar Por teléfono Es raro Bueno Bueno Este No sé qué decirles Estamos tratando De insistir Con Basteiro Pero anda de un lado Para el otro Ahora va a otro canal Y no puede salir En la radio Así que Es un poquito frustrante Porque todos habían Confirmado Los Los llamados Y bueno Eh Nos despedimos Hasta la semana Que viene Y espero Que la semana Próxima Tengan un muy Buen fin de semana Que todo Que todo Sea mejor Para Chile Para Bolivia Y por supuesto Acá en Argentina Estamos poniendo Nuestro granito De arena Todos los días Militando De la mañana A la noche Para Fortalecer A la sociedad Civil Eh Y garantizar Que en esta transición Estemos presentes Todas las organizaciones De derechos humanos De mujeres Que venimos trabajando En estos temas Para Hacer nuestros aportes Para que haya una verdadera Democracia participativa En la Argentina Y bueno A pesar de El gobierno De Macri De la Reta De todas las desgracias Que nos hacen vivir Cotidianamente Celebremos Y cuidemos Nuestra democracia En Argentina Eh Vista Las situaciones Dramáticas Que están viviendo Otros países De la región Así que Será un beso grande Hasta la semana que viene Esto fue Café con Lugar Apagar el incendio Tomándonos de las manos Ardo siempre a tu alrededor Acaso no lo ves